Ando con mi gente en la blindada y nadie me dice nada, yo soy el que manda aquí Miro muchas caras asustadas, era mi lanzagranadas, me miro bien fucking shit Yo soy así, de lejos brilla mi bling bling, me prendo un fili porque si, las morras ponen gpi y solo se que soy así Solas se montan en el jeep, pa' las lunitas voy al fin, solo me voy a divertir y solo se Ya se suena la marca, registrada compa Octavio Cuadras viejo Y puros corridos felices compa Fidel, y que siga la magia viejo Traigo bien perdida la mirada y nadie me dice nada, por el pase que me di Las morras piden tus y lavada, el DJ no mando para pura influencia, eres de 100 mil Y soy así, yo soy el que reparte el chis, pa' los negocios soy el king, las pacas son de Benjamín Y solo sé que soy así, diez carros van atrás de mí, al frente va el agua con G, me ven y dicen OMG Y solo sé que soy así, de lejos brilla mi bling bling, me prendo un fili porque si, las morras ponen gpi y solo se que soy así Solas se montan en el jeep, pa' las lunitas voy al fin, solo me voy a divertir y solo se Solas se montan en el jeep Solas se montan en el jeep Porque aún sigo esperando tu llegada Esas llamadas con tu voz Que alegraban mis mañanas Y que ahora grises son Te robas mi corazón Y yo ya no sé quién soy Las secuelas de tu adiós me han dañado Porque fuiste lo mejor Que a mi vida había llegado Y el insomnio ya volvió Tres a él y aquí estoy